Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Sí, para empezar, nuestra imagen del día. Hoy vean el arte de esta gran artista francesa llamada Mademoiselle Maurice. Vean nada más, quien vivió en Japón, donde después de la explosión nuclear de Fukushima, comenzó a crear estas obras con figuras de origami, siendo la leyenda de las mil grullas. ¡Qué impresionante! Y en esta ocasión, vean nada más, hizo estas instalaciones llenas de color en su país, Francia, ayudada de niños, de amas de casa, de estudiantes y hasta de pensionados, quienes la ayudaron a colocar pieza por pieza, logrando esto que está realmente espectacular. Vean nada más, pieza por pieza la fueron colocando después de haber armado las figuras de papel origami. Una cosa impresionante, ahora que están de vacaciones, pónganse creativos y pónganse a hacer cosas como esta, que les van a quedar increíbles en el lugar donde las quieran poner. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.